Bueno, la cooperativa de IT10 es una cooperativa de trabajo que ya desde fines del 2012 nos juntamos a encarar esta empresa. Bueno, en particular nos vinculamos dos áreas importantes, que una es el área de la informática y del área de ingeniería. Eso nos permite hoy poder hacer desarrollos enfocados mucho en lo que es el desarrollo tecnológico, pensando que el hecho de la instancia multidisciplinar hoy nos permite encarar proyectos de mayora escala. Bueno, en particular estamos trabajando con tecnología de software y hardware libre como iniciativa que está atado a lo que estamos tratando de promover a través del evento este que estamos organizando para el sábado 25, que es un festival latinoamericano de instalación de software libre. Nosotros en particular le estamos dando la iniciativa de abrirlo a la comunidad para que, tanto sea los sectores educativos de los secundarios, el sector de la universidad, de los cuales también van a estar participando en disertaciones de charlas, conozcan un poco lo que es estas tecnologías. Siempre lo vinculamos mucho nosotros en particular con un sentido social, ¿no? Bueno, tenemos un antecedente de hace poco, nos aprobaron un proyecto con un vínculo que hicimos en Villa María, para desarrollar unas centrales agrometeorológicas, a través de un vínculo que logramos con un área del CONICET, donde ahí estamos interactuando la Universidad Nacional de Villa María, la UTN de Villa María, y bueno, nosotros somos los que aportamos el desarrollo tecnológico con la idea de generar un índice de calidad de suelo que permita a la zona de Villa María, con su cinturón verde, predisponiéndole a los pequeños productores, tener información del estado de sus suelos, para que tengan recomendaciones de qué tipo de cultivo utilizar, cómo mantener ese suelo de la mejor manera.